Y ya le arrancas la lengua y eso con frita va a estar cojonudo, este cojonudo. José Miguel, qué bien que te encuentro. ¿Sabes la carretilla esa que me dejaste? Sí. Pues que te tengo que contar una cosa. ¿El qué? ¿El qué? Pues que resulta que la carretilla esa, que me... ¿Te acuerdas que me la dejaste para llevar unas macetas porque con la tierra pesaban? Sí, que pesaban, sí. Pues esta mañana cuando he bajado al huerto, que he bajado temprano porque me he levantado hoy muy pronto. No sé por qué, a las 7 de la mañana estaba... Oye, no te andes por las ramas, Mari Carmen. Oye, no te andes por las ramas, Mari Carmen. Pues que la carretilla esa, que estaba muy vieja esa carretilla, ¿no? Es que no sé por dónde vas. Es que no sé por dónde vas. Igual hasta te hago un favor si tienes que comprar otra. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? A ver, yo la carretilla esa, yo cuando bajaba al huerto, yo notaba que faltaba algo, ¿sabes? Pero no caía en qué faltaba. Y digo, pues qué es lo que falta, qué es lo que falta porque a veces... Al grano, Mari Carmen. Al grano, Mari Carmen. Pues que a veces se pierden las cosas y no es culpa de nadie, ¿sabes? No te sigo, no te sigo. No te sigo, no te sigo. A ver, yo cuando bajaba al huerto, yo siempre pensaba, yo se la tengo que devolver, se la tengo que devolver. Total que hoy he bajado con la intención de devolver. Oye, déjate de rodeos y dímelo de una vez. Oye, déjate de rodeos y dímelo de una vez. Pues que he perdido la carretilla, ya está, ya te lo he dicho, José Miguel. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Joder. Iniciando informe de invasión para nave nodriza. Me he dado cuenta que el individuo llamado Oye no se entera de nada. Yo tampoco me entero de nada. A partir de ahora voy a preguntar las cosas para enterarme bien de todo. Bueno, ¿qué me voy a comprar? ¿El qué? Que me voy a comprar pan. ¿Qué quieres decir? Pues eso, que me voy a comprar pan. Al grano, Mari Carmen. Pero, ¿cómo que al grano? Pues que me voy a la panadería. No sé por dónde vas. Que no sabes por dónde voy, a dónde, a la panadería, pues por ahí, que está aquí al lado. ¿El qué? La panadería, chico, que me voy, que me van a cerrar. No te sigo. Oye, adiós. ¿El qué? ¡Adiós! ¡No te sigo! Oye, ¿té, dónde va Mari Carmen? Venga, déjate de rodeos y dímelo de una vez. No, que no lo sé, que te pregunto yo a ti si lo sabes. ¿Qué quieres decir? Que si sabes dónde va Mari Carmen. No te andes por las ramas y dímelo. Pero que no lo sé, que te pregunto si sabes dónde va Mari Carmen, porque ¿te acuerdas de la carretilla que se había perdido? Bueno, pues que no se ha perdido, que la tengo yo. ¿Y qué? Venga, dímelo. Pues que no se ha perdido. ¿El qué? ¡La carretilla! ¡No te sigo, no te sigo! ¡Uf! ¡Qué panorama! ¡Uf! De momento ya me están quedando varias cosas claras. Que la panadería está muy cerca y que la carretilla la tiene... ¡Uf! Y no se ha perdido. Voy a seguir preguntando porque me quiero enterar bien de todo y no es fácil. Seguiré informando. ¡Hombre, té! Te has enterado lo que ha pasado. ¿El qué? Pues que se ha muerto el jacinto. ¿Qué quieres decir? Pues eso, que el hombre estaba muy mayor y se ha muerto. No te sigo. ¿Cómo que no me sigues? Que se ha muerto el jacinto, te digo. Venga, no te andes por las ramas y dímelo. Pero si te lo estoy diciendo. ¿El qué? Pues que se ha muerto el jacinto. Venga, déjate de rodeos y dímelo de una vez. Pues que el jacinto se ha ido al otro barrio. Ha estirado las patas, ha dejado de fumar. ¡Vamos! ¿Qué le ha palmao? ¿Qué quieres decir? ¡Puuh! ¡Será posible! Hombre, Antonio, aquí estás. ¡Hala, tira! Nos subimos al entierro que qué va a empezar. ¿El qué? ¿El entierro? ¿No te has enterado que se ha muerto el jacinto? ¿Qué quieres decir? Pues eso, que se ha muerto el jacinto, que era muy mayor el hombre y la has pichado. No te sigo. Pero si te la acabo de contar yo. ¿El qué? Pues lo del jacinto. No sé por dónde vas. ¿Cómo que no sabes por dónde voy? ¿Qué quieres decir? Venga, déjate de rodeos y dímelo de una vez. ¿El qué? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir de qué? Oye, yo no sigo, no sé por dónde vais. Ni yo. Venga, no te andes por las ramas y dímelo. Al final no hemos llegado al entierro de jacinto. Hemos tardado demasiado tiempo en saber lo que estaba diciendo cada uno y se nos ha pasado la hora. Espero que jacinto, allá donde esté, no nos lo tenga en cuenta. Te envío un ramo de flores que he comprado especialmente para ti. Pero aquí hay un sobrecito que pone, jacinto, no te olvidamos. ¿Qué quieres decir? Pues que este ramo no era para mí. No sé por dónde vas. ¿Qué quieres decir? ¡No te sigo! Pues que no has comprado el este ramo. ¡Que este ramo no era para mí!